Sigo progresando, perea va llegando Zorapaluquito buena marca voy portando El pasado está borrado, mucho he batallado Disfruto lo bueno también, disfruto lo malo A todo voy cerrando y a mis cuentas cero les voy aumentando Y tú me sigues tirando, no me importan los terceros Yo solo en lo mío ando trabajando, el negocio sigue dando Y no me importa lo que ustedes me vayan a decir Me partí la madre pa' llegar aquí Y si tengo lo que tengo, ¿por qué así lo decidí? Digo lo fanía Y de puro ego no les sigo el juego Dicen que me rezan y un rosario les acepto Algunos envidiosos me quieren en el suelo Yo cuido mi vibra de esa gente y hasta luego Pueblo privado a Paris Ropa de más de cien mil Autos de lujo alterado Así va a ser hasta el fin Yo trabajo para mí Nada me lo han regalado No me gustan los tipos que solo estresan Me gusta el dinero pa' vivirme la bien fresa Tengo a varias reinas puestas pa' lo que se ofrezca Tengo varios lujos aparte de mi belleza Y si no me gusta yo digo que hacer La que es reina manda y tiene que entender Que de este lado yo no se perder Por nada ni nadie me voy a detener Sigo avanzando y todo está escrito Doña de mi tiempo, futuro y destino Tengo conexiones y buenos amigos Aparte de lo que traigo en efectivo Dan Sánchez, Fanny Sentin